Miren viejones Ahí les va este video Pinol El Rosita O Vitraz Ahí andan mañando los Los gallos En esta área Una bomba de motor No andar agarrando Los animalitos Si le cae un poco al bebedero de agua No hay problema No pasa que se desparasiten Es agresivo Por eso hay que Les voy a pasar La dosificación Las Rosita les ayudan Las plumas El Pinol Para que se les Quede pegadito Ahí lo que le echamos Y todo el semifinal El Pinol